Bueno mi gente bella, bienvenidos a un nuevo video de Pixel, hablan con Faroelzmc y el día de hoy les voy a enseñar como vamos a hacer un kit de minería acá en Pixel, así que bueno, acompáñenme y vamos a ello Bueno mi gente, estamos acá en el centro de Terravail de Terravaila y vamos a venir acá abajo, vamos a venir aquí abajo al Ministerio de Innovación vamos a venir al Ministerio, vamos a entrar al Ministerio y bueno, nada más entramos vamos a comprar los planos, esto se los voy a decir porque mucha gente, entre esas yo pensaba que para hacer un kit, puede ser el kit de minería, kit de slugger, da diferente skill por así decirlo nada más era comprar los materiales y mandarlo a hacer y ya, pero no primero que todo toca venir acá, hablamos, vamos a hablar con Big C, Blue Pint, Blue Pint y vamos a darle clic acá y aquí vamos a comprar el plano el plano de minería para el 10k de verde bueno mi gente, ya yo compré el plano, una vez compramos el plano aquí abajo va a aparecer un ticket, ese ticket no lo vamos a comer o sea, le damos clic al ticket, luego nos cliqueamos nosotros mismos y ahí ya se nos va a habilitar la opción acá, es lo que pasa, normalmente siempre va a aparecer esta opción de Running Chain si no tenemos el plano, si no compramos el plano y no lo comemos o bueno, lo seleccionamos y nos damos clic nosotros, entonces nos va a habilitar esta opción de Mine Kit para poder hacer el kit de minería, como pueden ver yo tengo todos los implementos que están acá igual vamos a abrir esta página que está por aquí para que ustedes puedan ver cómo es el proceso aquí yo voy a seleccionar lo que pasa también me motivó a hacer el video porque me di cuenta que en español no había alguien como tal que te enseñara a hacerlo o que te brindara la información y aparte de eso, había un youtuber en inglés que habla inglés y lo hizo hace unos meses pero la información estaba desactualizada así que yo dije, bueno, para evitar confusiones y para enseñar a la gente cómo es el proceso para hacer los kits, pues vamos a hacer este video no sé, bueno, en esta página podemos ver los diferentes tipos de kits y todo lo que se requiere para ello entonces para que ustedes sepan, aquí está Siles Look Hot Kit Taxil Milk Kit entre otros aquí está el de minería, acá arriba entonces bueno, aquí aparecen los implementos que se necesitan que son 24 wooden bin vamos a verlo acá porque yo los tengo que son 24 wooden bin 24 ironite bar 36 glue esto para mí fue lo más gonorrea del proceso el bonche 48 brick y 48 plank entonces bueno, primero que todo vamos a empezar por los plank los plank simplemente necesitan tener madera harta madera, full madera o sea, talar árboles como los que están acá abajo estos árboles que están acá y con full madera, full madera vienen hacia para acá y se necesitan nada más 48 plank bueno, se vienen por acá por acá y acá arriba recuerden que está este brother ah mira, dejamos haciendo algo acá se me olvidó esa mierda por completo estamos haciendo aquí un un cofrecito de esos que te dan 6 slots donde la gente pues guarda cosas en sus LAN entre otras cosas que por cierto, se viene un videíto también hablando de decoraciones, entre otras cosas vamos a seleccionarlo acá y pues bueno aquí están las plank para las plank se necesitan 2 más sin embargo yo estoy haciendo la docena de plank que se demora 12 minutos y se necesitan 144 plank o sea, se necesitan hartos árboles entonces son 12, 24, 36, 48 tienen que hacer este proceso 4 veces para que te den los 48 plank que están acá y ahí pues ya tenemos los plank ahora, necesitamos un brick para poder hacer el brick yo también lo hago por dos en el brick más sin embargo la verdad no les sabría decir a qué nivel ya se puede hacer la docena de brick porque si lo vemos aquí en la página que está acá nos vamos a dar cuenta que primero que todo vamos a abrir el plank a qué nivel se puede hacer para que ustedes tengan una idea bueno mi gente estamos aquí en la página que ya todos conocemos y vamos a abrir aquí la skill de woodwork vamos a bajar bueno, lo vamos a hacer en esta mesa que es donde trabajamos la madera y vamos a buscar las plank aquí dice que a nivel 2 ya puedes hacer las plank y a nivel 2 también ya deberías hacer la docena de plank pero la verdad no sé a partir de qué nivel como tal se te habilita la opción porque no creo que no se habilita de un solo golpe si tienen la opción para hacer la docena de plank pues perfecto si no van haciendo de una plank hasta completar las 12 y perfecto recuerden que para una solita a nivel 2 ya la pueden hacer y se necesitan 12 softwood que es lo que te dropean pues cuando están las árboles luego de eso vamos a venir acá a lo que es la skill de cerámica y vamos a necesitar un horno que es como el que está acá vio esta skin esta skin esta muy la esta Goku Super Saiyan King fase 4 luego bueno venimos para acá con madera vamos a prenderle juego entonces aquí te dicen que para poder subirlo publicidad para poder subirlo necesitas 6 softwood y el horno pues para para poder fundir el metal y pues hacer cerámica o herrería entonces bueno para poder hacer los brick se puedan hacer a partir de nivel 2 y necesitas solamente 3 clay 3 clay y ya lo puedes hacer recordemos que las clay te va a dropear en las landes tipo tierra cuando ponemos taladero yo les voy a indicar como es el proceso primero que todo por ejemplo yo aquí ya puedo hacer el brick y también puedo hacer la docena de brick que es lo mejor yo hago las 12 brick que hice el proceso también 4 veces para poder tener los 48 brick y por cada docena de brick necesite 36 clay entonces tuve algunos clay las compre otras clay me las regalaron otras clay las estuve haciendo yo tengo 12 taladros por ejemplo en esta land tengo 4 taladros en las landes tipo tierra y en las landes tipo tierra los taladros o sea las minas lo van a dar clay vamos a ver si aquí nos da clay de pura casualidad 4 clay perfecto y así sucesivamente hasta poder tener lo suficiente para poder hacer los brick y poder hacer los ladrillos con la clay que nos van dropeando entonces así podemos hacer las 48 blank y ahora ya podemos hacer las 48 brick que bueno hasta ahí vamos perfecto ahora el iron bar con la o sea nosotros minamos cierto y cada vez que minamos nos van a dar ironite el clay también nos va a dropear pero va a ser aleatorio no siempre no va a salir el clay en cambio el ironite si siempre nos va a salir ya por ejemplo si ustedes lo quieran hacer más rápido no lo quieran hacer ahí en terravilla y pues quieran agilizar su tiempo ir a un lugar donde tengan 4 mesas para construir y 4 hornos para poder hacer cerámica y entonces por ejemplo si vienen acá aquí le pueden prender candela a los 4 hornos y trabajarlos todos al mismo tiempo si quieren entonces bueno le damos click y por ejemplo aquí podemos trabajar lo que es el iron bar entonces yo también puedo hacer la iron bar la docena en este caso sería acá card of iron pero necesito 48 ironites como tengo 13 nada más puedo hacer de un iron bar y cada iron bar me va a pedir 4 ironites entonces venimos acá y con esa ironite vamos a ir haciendo a las barras hasta tener estas 24 ironite bar que serían barras como de acero si no estoy mal y pues de esa manera vamos a ir completando hasta tener 24 acá no voy a decir como tal tiene cuánta energía quita más sin embargo les voy a decir que hacer el brick y hacer las ironite bar no te quita mucha energía de pronto hacer las plan si te quita energía más que tú cuando vas haciendo por tu cena de resto lo otro la verdad no se siente o sea te quita energía pero no te quita mucha y la verdad no lo pueden hacer es una skill que recomiendo subir se sube rápido lo que es cerámica lo que es construcción la pueden subir relativamente rápido yo era nivel bajito en cerámica ya la subí a 15 casi que haciendo eso una semana para que lo tengan en cuenta luego ya tenemos cuatro tres implementos que necesitamos ahora muy importante ahora la cosa se pone un poquito más difícil cuando empezamos vamos a hacer glue para poder hacer el kit de minería el hijo de puta kit nos pide 36 glue o sea 36 glue es una banda o es burda es bastante pago para mí y para lo que yo tenía proyectado yo pensé que era más poquito glue entonces bueno para hacer un glue hay que presentar la acción van a necesitar dos slime 3 de miel un celtan y un zap recordemos que los zap se dropean a nivel 5 vamos a buscar rapidito a partir de nivel 5 ya te van a empezar a salir los zap que estalando árboles también te salen los zap aleatoriamente necesitamos un zap lo otro que necesitamos son los celtan que te lo da la gallina también aleatoriamente tal cual también a partir de nivel 2 y luego también te piden vamos a ver te piden la miel que la miel te la da la abeja apenas la colocas y el slime el slime te lo da el gusano o la larva como usted la conozca la slugger siempre le dice a una vaina diferente la slugger te va a dar slime a partir de nivel 2 y también es aleatorio subo furi como no tiene ni idea para conseguir la slime porque la verdad casi no me salió slime la luché la peleé y la verdad muy complicado la verdad lo único malo es que obviamente si mientras más cosas intentes hacer tú obviamente más tiempo te vas a demorar más tiempo te va a quitar más energía vas a gastar entonces es como más complicado el proceso en ese aspecto bueno bueno mi gente lo siguiente que toca hacer son las bombas explosivas no bueno toca hacer esto que está acá las bonchel y las bonchel lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a darle click acá también al horno y en el horno nos va a aparecer el bonchel el bonchel ya va el bonchel lo podemos hacer a partir de qué nivel a partir de nivel 3 si no estoy mal no mira a partir de nivel 10 a partir de nivel 10 ya pueden hacer el bonchel el cual va a necesitar 2 huevos explosivos 12 franel 1 glue y 4 wax igual acá lo podemos corroborar ya las 4 wax las tenemos las wax te lo va a dar la abeja o bueno el panel de la abeja cuando tú le cliques te lo va a dropear aleatoriamente la miel recordemos que si te lo va a dar siempre sin embargo eso te lo va a dar aleatorio literalmente entonces bueno a partir de nivel 2 ya podemos conseguir ya podemos conseguir el wax entonces bueno vamos a necesitar 4 wax y vamos a necesitar un glue entonces imagínense esto recordemos que ya les indique como hacer el glue y ese glue aparte de los 36 glue que necesitamos para hacer el kit vamos a necesitar 12 glue más para con esos 12 glue poder hacer las bonchel o sea está un poquito difícil pero pues bueno es el proceso que toca hacer ya nosotros lo hicimos y bueno lo otro que se necesita son los franel los franel creo que se no la verdad no sé la verdad no sé como se pronuncia pero bueno esos franel toca hacerlos también en el molino vamos a hacer vamos a validarlo acá en granger vamos a validarlo el franel lo pueden hacer a partir de nivel 2 y pueden hacer la docena de franel y a nivel 10 de granero con 36 iron bar es lo más recomendable yo lo hice así yo iba haciendo día 12 día 12 día 12 también me quité mucho tiempo entonces recordemos que ya saben cómo hacer hacer las barras pero aparte de estas 24 barras de acero que se necesitan para el kit deben hacer más barras y más barras y más barras más barras para esas barras venir aquí al granero y convertirlas vamos a convertirlas aquí en franel vamos a hacer la docena entonces le dan click acá le dan click ahí esperan y también esto no quita mucho de energía más que todo cuando ya hacen la docena si te vas a quitar bastante yo creo que acá igual lo podemos acá la podemos ver que bueno te dice energía utilizada te va a quitar menos 48 y pues de esa forma vamos a hacer como tal ese proceso que es lo otro que se necesitan con los iron bar recordemos que vienen acá al granero para hacer el franel y bueno ya se necesita para el bone shell se necesita el wax el glue el franel y se necesitan ahora sí los huevos explosivos estos huevos explosivos se consiguen con la bicultura o sea te los va a dar el pollo tal cual como te lo pega los huevos te los va a dar a partir de nivel 5 y recordemos que el drop también es completamente aleatorio o sea toca que la gallina esté de suerte y te dé un huevo explosivo a mí me dieron varios también otros me los prestaron me los regalaron y otros los compré la verdad compré bastante creo que limpie el flor de esos huevos explosivos entonces pues bueno compré varios recordemos que debe ser nivel 5 de avicultura o de gallina para que la gallina pues te lo pueda dropear si no no te lo va a dropear y recordemos que el drop es aleatorio puede que te salga como puede que no se va a necesitar esos huevos y todo eso para poder hacer los bonchel y recordamos que los bonchel son 12 los que se necesitan para poder hacer el kit ya nosotros tenemos los 12 bonchel entonces 48 brick y 48 plank 24 iron bar y 36 glue ya solamente nos hacen falta como indicarle como hacer el wooden beam el wooden beam lo pueden comprar ustedes o también lo pueden hacer entonces bueno para enseñarles como se hace el wooden beam también necesitamos ir a la mesa de construcción eso se los puede haber indicado al principio fácil pero bueno ya vamos a lo de última igual eso es relativamente fácil lo más difícil de este proceso es que poder hacer las glue las 36 glue y poder hacer los 12 bonchel es como lo más complicado bueno recordemos que ahorita los precios están en flor o sea los precios están bajitas la verdad las cosas están metiendo bajitas en el mercado inclusive el kit de minería yo no creo la verdad que le saque como tal una rentabilidad de pronto y como muchas cosas las saque yo mismo o yo mismo las hice de pronto le gane un poquito pero la verdad que la ganancia no va a ser o mucha sin embargo pues el video es más que todo educativo e informativo para poder enseñarle a la comunidad ya que vi que nadie había enseñado como hacer los kits para que las personas sepan como es el proceso o el trasfondo para poder hacer un kit de minería pues por si alguien se lo ha preguntado o tiene la pregunta la curiosidad o si simplemente pues lo tenían en mente así que bueno para poder hacer los wooden bin vamos a necesitar 8 wax y 12 hardwood donde recordemos los árboles te van a dar la madera que siempre te bota el talar árbol es el softwood pero también a partir vamos a validarlo bien aquí en la skill de forestry a partir de nivel 2 ya te van a empezar a dropear los hardwood entonces esos hardwood ustedes los pueden talar o los pueden comprar en el mercado entonces aquí están los hardwood y el wax que vas a partir de nivel 2 de beekeeping de abeja y recordemos que ambos drops son aleatorios no siempre te va a salir el hardwood como no siempre te va a salir el wax entonces con 8 wax y 12 hardwood vamos a hacer un wooden bin el wooden bin si lo desean también lo pueden hacer como yo les había indicado anteriormente pueden ir a la LAN a la 2261 que hay 4 mesas para construir y ahí pues en cada mesa pueden dejar haciendo uno entonces por ejemplo le damos clic acá le damos crear 3 minutos 48 de XP vamos a ver cuánto quita el wooden bin según esto son 6 de energía que se necesita y así vamos a hacer el proceso hasta tener 24 wooden bin que bueno también está digamos que hacer el kit no va a estar tan fácil tampoco de pronto está tan difícil pero bueno se va a hacer el proceso de esa forma se demora 24 horas sin hacerse y nos va a dar 1000 de XP de minería lo cual considero que está muy bien así que nos vamos a dejar haciendo el kit ya tenemos todas las 24 wooden bin las 24 iron light bar las 36 glue los 12 bone shell 48 brick 48 black le damos clic en crear y ya simplemente esperamos las 24 horas o sea un día completo a que esté listo nuestro kit de minería para venderlo por 30k de aire pero bueno mi gente ya saben si son la owner comprar el kit si quieren hacer money making lo mejor no es hacer el kit porque a uno se va a demorar mucho energía tiempo no se le saca mucha rentabilidad entonces es mejor que no lo hagan como un método para generar berry sin embargo si lo desean hacer o si tienen los implementos pues también están invitados a hacerlo así que bueno mi gente ya hicimos el kit de minería la verdad estuvo chévere estuvo bacana espero que haya sido educativo el video que haya sido informativo que hayan aprendido como hacerlo cualquier duda en los comentarios pues si desean me faltó meter algún que otro cálculo como por ejemplo el precio del wax el precio del slime el precio del zap pero como para no intentar hacer tan largo el video intenté hacerlo así como lo más resumido posible pero bueno espero que haya sido informativo que sepan cómo hacerlo mi recomendación es lo mejor es que no lo hagan si tienen el dinero comprarlo y pues bueno mi gente este fue el video de cómo se hace un fucking kit de minería así que bueno mi gente así que bueno mi gente eso fue todo para el video de hoy en la descripción del video les voy a dejar el enlace de discord para que vayan me molesten por allá hablen saluden participen cualquier duda cualquier inquietud la podemos aclarar allí allí también estamos viendo información por ejemplo de noticias notificaciones aclaramos dudas lo hacemos la verdad está divertido ese tema por allá lo estamos haciendo directos en twitch los días lunes miércoles viernes y sábado o domingo tipo 6 de la tarde de 7 de la noche hora colombia así que bueno para que lo tengan presente y nada mi gente eso fue todo el video por el día de hoy gracias por el apoyo la verdad está siendo muy bonito los videos de pixel tienen una recepción que la verdad quedó sorprendido así que nada mi gente recuerda darle me gusta compartirlo con gente nueva o con gente que tenga curiosidad o compártelo con todo el mundo con tu mamá con tu papá con tu novia con tu hermana con tu tío con todo el mundo con la vecina también y nada mi gente eso fue ahora si el video por el día de hoy y nos vemos en el próximo video adiós ay suero ay suero hum como ha patamos nunca hablado